El equipo que estamos presentando a ustedes es un videoelectroencefalograma. Es un equipo que a través de la coordinación de proyectos especiales en salud, a través de la Fundación IMSS, se nos dio el apoyo por la necesidad de tener mayores herramientas para el diagnóstico de los pacientes de epilepsia y por la importancia y la prevalencia de esta enfermedad. Tenemos nosotros una población de pacientes portadores de epilepsia, aproximadamente de 330 mil a nivel de la delegación norte del IMSS, que es una de las delegaciones más grandes, y nosotros tratamos y atendemos 105 mil pacientes en esta consulta. Este equipo es un equipo muy sofisticado, un equipo especial para el monitoreo de epilepsia hasta por 72 horas. Es un equipo que tiene las características de que nosotros podemos hacer una monitorización de los pacientes a largo plazo. Somos pioneros en el instituto porque es la primera unidad de epilepsia para el diagnóstico de la epilepsia, y esto nos ayuda para que ellos hagan un diagnóstico más certero, más preciso, y vean que pacientes son candidatos a cirugía y obviamente ofrecerle mayor beneficio para liberarlos de cuestiones convulsivas recurrentes como la paciente que presentamos. En América Latina, un estudio del 2021 de la Liga Internacional Contra la Epilepsia reportó que México es el primer lugar en epilepsia activa en toda la región. Somos el primer lugar con una prevalencia estimada de 25 por cada mil pacientes. Esto está diseñado para ser la unidad de monitoreo, es la primera unidad de monitoreo en epilepsia en todo nuestro instituto, y tiene la final específicamente de ser designada para esta actividad. Aquí, como ustedes pueden ver, vamos a poder tener al paciente con sus cuidados de enfermería, con el monitoreo, con nuestros residentes estando al pendiente de ellos, también de un servidor y todo el equipo que conforma el servicio de neurología, para que el paciente pueda estar vigilado las 24 horas del día. Con este equipo nuevo, que está diseñado para eso específicamente, podremos hacer estudios de 72 horas a más, es decir, tener evidencia de crisis epilépticas al menos hasta por una semana incluso. Ese estudio básicamente es un avance muy importante porque es el estudio imprescindible para poder decidir si un paciente se opera o no. ¿Por qué? Porque con este estudio, como comentamos, podemos registrar en tiempo real el sitio exacto donde se originan las crisis. Entonces, este estudio es el fundamental, es el más importante. Doña Rosa tenía un tipo de epilepsia que se conoce como epilepsia del lóbulo temporal, secundaria a algo que se conoce como esclerosis mesial temporal. Eso quiere decir que una región del cerebro que es el lóbulo temporal, por razones que no se conocen mucho, pero hay teorías al respecto, se inflamó y fue perdiendo tamaño hasta tener como tal un desenlace negativo y eso producir las crisis. Ella tenía, como seguramente ya vieron, muchas crisis por semana, por mes, y las situaciones que eran resistentes al tratamiento. El 30% de los pacientes con epilepsia son resistentes al tratamiento y son a los que les hay que ofrecerles la cirugía de epilepsia. En México se estima que alrededor de 600 mil personas son resistentes al tratamiento y requieren ser estudiadas para proponerles cirugía de epilepsia. De lo que se trata es quitar todo el tejido enfermo, tejido que ya no funciona, que ya no le beneficia al paciente, y quitándolo podemos generar que el paciente se cure, quede en libertad de crisis o al menos las crisis disminuyan de un 70 a un 80%. Gracias. Gracias. Gracias.